Ahora mismo, Diego, ¿dónde estamos? Pues estamos en Garciotún, pueblecito de Toledo y en la zona de los huertos de aquí de Garciotún. ¿Los huertos estos tienen una historia peculiar? Son huertos que se han quedado abandonados. La gente se va haciendo mayor y no pueden atenderlos. Nuestra idea ha sido el recuperar. La agricultura regenerativa es un método de siembra más respetuoso con todo el medio ambiente, con los animales, con el ecosistema. Yo esto no me he dedicado siempre. Vengo de la aviación, hasta 20 años en la aviación, por motivos personales y de salud. Decidí venirme al pueblo y hacer de esto un modo de vida. Algo muy interesante que me he encontrado esta mañana es que tenemos en las Lombardas bastantes mariquitas. Que es verdad que esto luego nos viene muy bien porque son depredadoras de pulgones y de mosca blanca. Estamos en el segundo huerto. Ahora mismo aquí todo lo que tenemos ya está sembrado. Tenemos pimientos del padrón, calabacines, tomates. Él es Jesús de aquí, del pueblo de toda la vida. Él nos ha servido, por ejemplo, a una finca con higueras que tiene unos higos estupendos. ¿Te parece entonces que están bien las tomateras? Sí, están muy bien las tomates, llenos de flores, con algunos maduros como este. Pero dentro de 15 o 20 días todo esto será el tomate maduro. Lo encontramos en el tercer huerto. La sembra que hemos tenido en este ha sido todo de patatas. Como venimos diciendo, en agricultura regenerativa no volteamos la tierra. Y luego se ha aportado, se ha acolchado en vez de con tierra, con paja. Yo lo que quería ver era precisamente eso, probar a ver que esto de verdad lo desconozco. Excelente, un tamaño ideal, muy buen tamaño y buena calidad. Es una variedad muy buena. Bueno, pues tenemos aquí a mi de este autinio, compañero del pueblo y del huerto. Y hemos creado una asociación para todo lo que hemos estado viendo de recuperación de los huertos, que estos eran huertos que no estaban abandonados. Creo en la regeneración del campo, en la agricultura. Y por eso surgió esta iniciativa, nos surgió de intentar recuperar los huertos y hacer este tipo de plantación que protege la naturaleza. Pues yo tengo que dejar que me toca... ¿De acuerdo? Muy bien. Venga, hasta luego. Buenas. Buenas. Mira, no sé qué patatas. Ah, qué bien, porque ya no tenía patatas. Muchas gracias. Joder, qué buena pinta tienen. Como se nota, ¿de dónde tienen? Bueno, que las disfrutes de siempre. Muchas gracias, Diego. Venga, hasta luego.